No sé ¿Qué quieres de mí? No sé Cómo hacerte feliz Pero cuando no estás cerca No paro de pensarte No sos Lo que soñabas tú No soy El tipo príncipe azul Soy mejor que todo eso Vení a apagar la luz Cada vez que me desvuelgas es que no Juegas con fuego Pero me quemo yo Dices que no quieres hacerle daño Entendé que una vez No quiero ser tu amigo 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 Cada vez que me desvuelgas es que no Juegas con sueldo Pero me quemo yo Dices que no quieres hacerme daño Entendé que una vez No quiero ser tu amigo 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 Oh, oh, oh